Más de 70 participantes de las modalidades de grappling, kickboxing y MMA asistieron al torneo amateur de artes marciales mixtas organizado por la promotora Tercer Round, certamen desarrollado en conocido hotel ubicado en el área de playa al poniente de la ciudad, en el que se instaló la jaula a la que subieron los peleadores infantiles, juveniles y adultos, procedentes de algunos puntos de la entidad así como del estado de Campeche para medir fuerzas. Los competidores Amera de Noche de Coatzacoalcos y Carlos Guevara de Poza Rica dieron unas palabras al término de su participación. Pues feliz, orgullosa de mi escuela, de que puedo entrenar bien, a pesar de que no entrené, pues gané y pues estoy para ganar, no para perder. Mi estrategia era defender más que nada porque ya sabía que mi oponente era más pesado que yo, así que mantener la distancia y cuando quisiera entrar, pues defender y ahí buscar la sumergia. Su organizadora, Lenin Olivera, afirmó que se tuvo una gran respuesta por parte de las Academias Veracruzanas. Híjole, un aproximado, si estoy mal, corrígeme, yo creo que son como unos 70, 70, 80 peleadores más o menos, competidores amateur y bueno, pues por la noche, las 10 peleas que ya están pactadas profesionales. Pero la verdad es que esperábamos respuesta, pero nos rebasó lo que nosotros esperábamos. Y en esta ocasión he visto hoy niños que vi en septiembre del año pasado y que los ves hoy con un adelanto maravilloso. Entonces eso habla del buen trabajo que se está haciendo por parte de las diferentes Academias del Estado de Veracruz. Por último detalló que Frank Jairo Hernández, peleador perteneciente a mencionada organización, estará participando en el mes de abril en una función de corte nacional que realizará la Liga Extreme Fighters Latino México. Enrique Martínez, RTB Más Deportes.